¡Con amor y cariño! ¡Con amor y cariño! Para no llorar jamás, para no sentir dolor, para no sentir dolor, para no sentir miedo, un corazón de madera quisiera tener yo, para no llorar jamás por este trombo de amor, un corazón de madera quisiera tener yo, para ser como madera y no sentir nada, un corazón de madera quisiera tener yo. Para no llorar jamás por este trombo de amor, un corazón de madera quisiera tener yo, para ser como madera y no sentir nada, un corazón de madera quisiera tener yo. Para no llorar jamás por este trombo de amor, un corazón de madera quisiera tener yo, para ser como madera quisiera tener yo, para ser como madera quisiera tener yo. Yo busco un corazón de lo que sea de madera, yo busco un corazón de lo que sea de madera, para no sufrir contigo, para no llorar jamás, para no sentir dolor, para no sentir dolor, para no sentir miedo, un corazón de madera quisiera tener yo, para no sufrir jamás por este trombo de amor, Un corazón de lo que sea de madera, un corazón de lo que sea de madera, un corazón de lo que sea de madera, un corazón de madera quisiera tener yo, para no sufrir jamás por este trombo de amor, Un corazón de madera quisiera tener yo, para ser como madera y no sufrir jamás por este trombo de amor, un corazón de madera quisiera tener yo, para ser como madera y no sentir vida. Un corazón de madera quisiera ser Dios Para no sufrir jamás por ese tufano amor Un corazón de madera quisiera ser Dios Para ser como madera y no sentir nada Un corazón de madera quisiera ser Dios Para no llorar jamás por ese tufano amor Un corazón de madera quisiera ser Dios Para ser como madera y no sentir nada ¡Lubia! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fascíname! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Elo Mauricio! ¡Cuidado Pai López! ¡Que abraza la rueda! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Llega Italia! ¡Eh, eh, eh! ¡Llega Italia! ¡Muy bien, su Mauricio! Gracias. ¿Dónde está el bloque vas a alegrar hoy? ¿Dónde, dónde, dónde? Siempre, siempre. ¡Compadre! ¡Siempre, siempre! ¡Compadre! ¡Oh Padres!